Meditando, interiorizando, relajándose, concentrándose, respirando profundo por la nariz y exhalando por la misma nariz en una posición cómoda, relajada, pies y manos separados durante toda la meditación. Respirar profundo por la nariz, exhalar por la misma nariz, con la nariz, exhalar por la nariz,homme de mano, saturar por la nariz, metodo con todos los estados. Voces de luz, energía universal infinita. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.